hola muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de este juegazo dungeon of the endless vamos a continuar con la partida ya sabéis que estamos en la tercera planta en la tercera fase o tercera planta vale como siempre comenzamos con dos de dos con dos habitaciones a las que podemos dar energía no os he dicho nada porque todavía no hemos llegado a ello pero hay posibilidades de conseguir un artefacto que nos permite un 10% de lo que con del dust del polvo a este amarillo que consigamos en la fase anterior nos lo llevamos a la siguiente planta con lo cual si consiguiéramos 100 conseguiríamos una habitación más posiblemente posible para poder dar luz o energía al principio de cada fase pero podríamos así seguir todavía mucho más entonces es muy interesante ese artefacto pero claro tiene que salir para poderle comprar y eso es otra cuestión vale entonces bueno es lo que hay vale dicho esto partimos con los tres cogemos al más al más veloz como siempre y vamos a abrir este partimos siempre del medio vale en este caso hay dos puertas vamos a abrir esta por ejemplo y mira fijaos ya tenemos para tres habitaciones vamos a dar luz a esta y aquí voy a dar inmediatamente ya joder voy a dar yo creo que voy a dar alimentación tío es más no solamente alimentación sino que además voy a ponerle aquí a operar a este más que da porque no me hace falta ahora le ponemos a operar fijaos ya cómo sale el la rueda dentada en gris todavía no está operando pero en el siguiente turno si va a operar vale y vamos a ponerle ojo estaría genial meterle aquí alguno de estos pasa que bueno todo esto cuesta 15 es que esto es muy caro estos son estos aparatos son muy caros vale voy a meterle aquí uno más y ya está para ello el uno se está durmiendo aquí el tío venga vente para acá guau mira 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 además nos da para otro más y además vamos a investigar mira tú por dónde para mejorar el de comida que es justo el que estamos ahora mismo avanzando aquí mejorarlo a nivel 2 o bien la ametralladora subirá a nivel 3 ahí este también es muy interesante cada enemigo que matemos nos dará 100 de vida dependiendo el nivel del del monstruo y se distribuirá entre los héroes de la habitación este es muy muy interesante este ojo es muy interesante todas vale voy a gastar la primero aquí más que nada porque la aprovechamos ya en esta en esta planta vale la aprovechamos ya esto entonces bueno vale ven aquí tú mira tú por dónde que buena que buena que buena mira nos acaban de dar aquí un equipaje que nos da una defensa de más 20 te la vas a meter tú vale nuestro tanque vale con lo cual maravilloso encendemos la habitación vale tenemos otras dos genial y aquí podemos poner otro módulo pues si le vamos a meter y le vamos a meter de industria pero el operador se va a quedar ahora mismo por ahora se va a quedar aquí en el de alimentación por ahora sí vamos a seguir abriendo aquí es importante bueno al menos así lo veo yo que no abramos varias vías o sea coger aquí y ahora abrir aquí no abrir solamente un camino por ahora cuando finalice pues entonces abres el siguiente pero no empezar a abrir caminos por todos los lados porque lo que haces al final es que distribuyes tienes que distribuir mal a tus probablemente distribuyes mal a tus operadores a tus trabajadores a tus soldados y eso puede traerte problemas este por cierto que no se me olvide esto que esto en un momento dado de apuro esto puede venirnos muy bien acordaos vale lo que leímos antes la torre esta de babel bueno vale he puesto pausa vale porque tenemos aquí un enemigo vamos a decirle que esto vuelva y a matarle venga genial y además esta está autoalimentada vale todas estas cuestiones vienen aquí abajo creo ah no la he alimentado yo entonces igual si querer antes vale vale vamos a meternos ahora mismo aquí la otra que nos queda tenemos comida tenemos esto falta ciencia pues le vamos a meter ciencia también science vale y aquí ya no podemos hacer nada por ahora vale no hay más puertas con lo cual uno y dos a subirles aquí y vamos a abrir esta puerta de aquí ahora tenemos dos habitaciones a las que podemos dar energía genial probablemente mira tú por dónde una habitación más que vamos a poder dar aquí joder pues me dan ganas aquí me dan ganas de meterle otra de de industria eh es que la industria es que es es vital eso eh vale 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 pues ahora vamos a tener que abrir aquí vale vale como esta es una eh es la habitación principal que ahora ahora por hasta que abre esta puerta es la que defiende aquí voy a meter aquí unas pequeñas defensas como estaba aquí el tema un segundito vale si efectivamente ya nos subió lo del food replicator a más dos eso es genial vale ahora vamos Dios mío que bien vamos a meternos esta que también nos va a subir a más dos al de el de ciencia eso sí lo dejamos en uno pero bueno como tenemos ah no tenemos operando vale pues me das la sensación que te vas a venir en cuanto se se convierta esto a nivel dos el de ciencia se va a venir el operador a ciencia porque ciencia fijaos como se ha quedado aquí esto de de tirado eh bueno esto aquí el tema dos vete para acá vale dos aquí aquí vamos a tener movida vale tengo aquí la habilidad que la puedo utilizar lo que pasa es que ahora mismo es tontería porque no son enemigos todavía muy muy difíciles vale mira que habitación más guapa vale aquí puedo meter otro pues sí de todas formas no lo voy a meter ahora vale a ver no me interesa meter y que me lo destruyan aunque también que coño es que lo bueno que tiene que nos estén saliendo habitaciones con módulos grandes al principio de todo es que quedan muchísimas habitaciones y nos podemos beneficiar muchísimo de lo que se puede hacer con lo cual me dan ganas de meter otro de ciencia aquí venga acordaos que queda por poder eh pa quieto aquí aquí que queda por reclutar a otro personaje más bien pero aquí tenemos ya un problema y es que ya no tenemos suficiente energía para dar luz aquí y tenemos todavía otra puerta ahí mira y esa habitación también para poder un de módulo grande tío por ahora no pasa nada porque este va a pasar a la siguiente habitación pero este al quedarse aquí esta habitación queda protegida con lo cual aquí no van a respawnear nadie pero ya veis que la cosa poco a poco se puede ir eh complicando wow bueno varias cosas han pasado primero que ya tenemos ciencia de nivel 2 eso significa que vamos a empezar a generar aquí en condiciones segundo eh quiero que attack power no tú mi tanque ¿vale? quiero que suba un nivel más y tú también venga vale está la cosa como está pero bueno da igual mira y subiría aquí un active skill pero bueno eso ya veremos a ver qué hacemos con ello vale aquí vamos a darle luz aquí no perdóname aquí vale 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 estoy pensando si dar más potencia a la ciencia o seguirle dejando la alimentación voy a dejar un poquito más en alimentación vale porque la de ciencia como hemos construido dos módulos va bastante bien y en el que me está fallando un poquito es eh industria tal vez aquí sería interesante colocar uno de industria aquí si claro es que son 45 y 45 pero bueno generamos 16 o sea ganamos vale este entiendo mira 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 que interesante es esta pasarlo a nivel 3 el del el de industria uff que interesante esta por ejemplo que hace da más uno de comida por cada 6 monstruos muertos el tesla que este es defensivo este es un módulo ah bueno pone aquí que ataca pero este creo que es a ver dice que tiene un poder de ataque de 35 que es bastante por cierto eh tiene prioridad contra los monstruos que van contra los módulos vale o sea ataca prioritariamente a los monstruos que van contra los módulos y este es un holograma que lo que hace es que absorbe 150 de vida antes de que se desactive con lo cual digamos que no se ceban en mi sino que se ceban primero en el holograma vale este es interesante también pero lo que me llama la atención es este veremos a ver si llegamos a el lo que necesito yo ahora es que la ciencia se incremente bueno vale genial y aquí ya tenemos un problemilla y es que esta habitación estas dos habitaciones están sin luz no tengo posibilidad de darles luz y tengo que bajar hasta aquí para abrir esta otra joder vale voy a dejar a este aquí y este va a bajar hasta aquí abajo y ya veréis que gracia ahora es que aquí igual me destrozan esto eh a ver a ver a ver estos son muy baratitos vale tan solo cuestan 3 así que les ponemos y ya está espero sacar luz enseguida eh vale el problema que tenemos es que ahora solamente este está para defender aquí el cristal y seguramente cuando abra es posible que aquí salgan enemigos eh ah no mira que maravilla pues bueno pues tendríamos aquí a Hisensa de nivel 1 vale vamos a reclutarla no tengo ahora idea no sé no sé qué personaje lo que me va a aportar al grupo ni nada eh vamos a aportar a meterla mira bueno pues este personaje tiene un poquito de wit tiene una espada o sea que también es melee como mi otro compañero y es veloz vale es como es como este como el número 3 más o menos vamos a subirla a un nivel y tiene aquí una una habilidad ahora que dice que así misma que el ataque el ataque se sube a más 18 cuando se le activa dice que el objetivo eh el objetivo al que ataque mi personaje tendrá un menos 15 en ataque de fuerza de ataque en habitaciones que no tengan luz vale sí pero bueno eso eso vendría bien si tú te estuvieras aquí vale lo que voy a hacer va a ser una cuestión muy clara y es que tú te bajas aquí abajo y tú te subes aquí arriba y esto me da un poquito de vidilla ahora para seguir avanzando más o menos vale como de todas formas tengo opción a dar luz le voy a dar luz aquí con lo cual te vienes aquí vale con lo cual aquí ya no van a respalnear nadie entonces genial no obstante tengo ya para no todavía no tenemos aquí 65 tenemos 47 todavía no me he equivocado aquí rápido que respawnean mierda respawnearon tío me equivoqué obviamente ahí vale voy a hacer una cosita vamos a intentar ayudarle es posible que pueda aunque me le están están recibiendo daño no pero ha podido ha podido bien muy bien oh no Houston he dado el 3 que el 3 era el que estaba aquí operando y ahora pierdo un turno vale voy a meterle en ciencia ya que le hemos quitado le vamos a meter aquí no tú te quedas aquí venga hostia vale vamos a intentar hacerles frente aquí eh que coño me han respawneado aquí vale voy a tener que mover este aquí para defender esto porque si no va a ser aquí un Cristo de mucho cuidado corre 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 mierda me están atacando me están atacando me están atacando corre vale no aquí rápido uff 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 bueno pues eso vale hay que tener un poquito de cuidado sigue operándome aquí con puntos de ciencia sí de hecho tenemos 69 con lo cual lo que vamos a hacer ahora va a ser 20 para acá otra habitación aquí sin hacer esto se puede complicar bastante la verdad vale ahora sí que vamos 3 turnos tengo que aguantar si no la hemos liado me gasto los puntos a lo tonto o sea 3 turnos que vamos a tener que aguantar aquí esto de todas formas no hay otra opción quiero decir todavía aunque quisiera no he descubierto la salida todavía entonces bueno vale ahora el 4 aquí para que no respawnen en esta habitación y ahora seguimos aquí venga vale quietos aquí vale lo que voy a hacer aquí ahora mismo va a ser montar aquí unas defensas intentar hacer ser fuertes aquí bien bien tú te vienes aquí para que no respawnen aquí podrán respawnear aquí pero bueno más en la habitación que en la que esté vale wow cuidado aquí porque pueden respawnear aquí vale han respawno aquí y aquí aquí podríamos montar una pequeña defensa también vale genial 30-15 queda todavía un turno vamos a ver si lo conseguimos porque quiero mucha más más industria la verdad que tenemos muy poquita industria tío bueno que hacemos ahora pues metemos aquí a este aquí al otro este aquí y tú campeón te metes en estas habitaciones que no puedes están sin iluminar y vamos a abrir pues por ejemplo aquí vale esta es la salida y además fijaos que ya hemos descubierto el industry generator 3 con lo cual significa fijaos lo que sube ahora esto me encantaría en serio que esto tener algunos turnos más vamos a abrir esta puerta porque me interesa subir a pues eso 23 cada turno por qué no vamos a ver si sale respawno un enemigo por aquí no qué maravilla bien vamos a ver esto venga a sumar 23 vale eso es un un mercader pero ojito aquí porque ahora esto es posible que salgan por aquí respawnen aquí enemigos no 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 bien y aquí ya se terminaría aquí ya pues joder pues por uno por un turno he descubierto el el industry generator 3 porque ya si no no habría podido pasar más turnos y me habría quedado con ello a mitad de camino hay que tener mucho cuidado con eso bueno pero bueno he tenido suerte vale vamos a ver esto ahora qué nos vende por ejemplo nos vende un kit de primeros auxilios que nos permite desbloquear placebo vale dice que este este kit hace tiene una regeneración de 6 no está mal le quitaría este por ejemplo 30 de vida el extenders este por ejemplo esto del del agua deshidratada es esto del extenders que dice que todos los héroes en la planta o sea mis 4 héroes da igual donde estén tienen un coste de curación de menos 10 efectivamente ya me acuerdo yo de esto esto es muy interesante también aunque ahora mismo tal vez no lo utilice a ver esto y porque este es más caro defensa 8 regeneración 6 ah vale porque aumenta la defensa un poquito y esta por ejemplo mira desbloquea el operador y probablemente me viene bien incluso para este 60 y 30 son 96 de los 149 que tengo madre mía madre mía no se yo podría vender esta compro esta compro esta compro esta pero me he quedado muy pelado acojona esto os lo digo en serio tío o sea vendemos esto fijaos nos da 21 algo es algo vale y ahora venga los ponemos entonces venga pues aquí ponemos este es muy interesante porque además esto del placebo me tiene entregado que significa eso de placebo placebo dice regeneración de salud de más 10 en habitaciones con energía esto es muy importante pero a todos los héroes no solamente a uno sino a todos los héroes que estén en la misma habitación que este que este como va a ser el tanque este va a estar siempre en la habitación que el resto o sea perfecto o sea este le viene que ni pintado vale este energy bar que abre el tema de operar habíamos dicho que se lo dábamos a este porque este ahora va a poder operar y esto si que es muy interesante no en esta partida porque esta partida tenemos muchísimas habitaciones sin darles luz con lo cual aquí no tiene mucho sentido pero bueno vale vamos a ver como hacemos esto el más rápido el más rápido obviamente no es este que tiene velocidad 18 45 el 2 por ahora el 2 vale 1, 3, 4 les mando a la salida inmediatamente 1, 3, 4 a la salida el 2 al cristal vale quitamos luz absolutamente a todo porque necesito dársela a lo que me va a cubrir la salida obviamente entonces quitamos luz aquí, aquí, aquí aquí, aquí y aquí y damos aquí, aquí, aquí y aquí me sobra uno pues se le doy pues aquí vale con lo cual perfecto vamos no vamos a tener ningún problema pongo pausa le marco aquí y fijaos como empiezan a respawnear pero siempre de zonas que no hay energía ¡Gracias! No aguantaremos ya mucho con las defensas Venga, nada Vamos a salir ya Y ya habríamos superado la tercera planta Lo que nos llevaría a la cuarta planta Pero eso ya lo dejaremos para el próximo gameplay Espero que os haya gustado Si es así, no os olvidéis de dejar un like Y lo dicho, para el siguiente Más y mejor, hasta luego